Qué hermoso poder comenzar este nuevo año 2022, queridos hermanos, poniéndolos en contacto y en la presencia del Señor en este hermoso lugar. En una tarde otoñal, aquí en Roma, a orillas del río Tévere, y con un fondo maravilloso como es, al fondo, está la Basílica de San Pedro, donde se encuentra el Papa Francisco, y desde aquí rezamos también por él y cada día rezamos por su ministerio, por su salud, para que el Señor le dé fuerza en su ministerio, en esta gran responsabilidad que tiene de apacentar y guiar al rebaño, que es toda la Iglesia, que somos todos nosotros. En este día, primero de enero, la Iglesia, todos juntos celebramos a Santa María, Madre de Dios, y es un día para recordarla, para demostrarle nuestro cariño, en pequeños gestos, en una oración, una Ave María, e incluso una florcita, prender una vela en su casa, y así, de una u otra manera, como lo hacemos con nuestras madres, darle nuestro afecto y gratitud, porque gracias a ella, gracias a su sí, es que nos vino la salvación al mundo. El Señor Jesús vino a redimirnos. En este día, les invito a que cada uno de nosotros podamos tener presente a nuestras madres, a todas las madres, en especial a la mía, y siempre tenerla en nuestro corazón, sobre todo uno que está lejos, y así cada uno puede experimentar de una u otra manera, cómo está esa relación con la mamá, quizás algunos están con alguna dificultad, necesitan el perdón, una reconciliación, hay un conflicto familiar, en fin, les pedimos para que el Señor les regale la paz. Hoy día, aprovechando que es la Jornada Mundial por la Paz, pidamos ser artesanos, instrumentos de paz en nuestras familias, en nuestros hogares. Rezamos por todas esas madres que están en las cárceles, en los hospitales, por todas aquellas que sufren por un hijo que está perdido, que va por un mal camino, está sumergido en la droga, en el alcohol, y en un sinfín de adicciones que presenta el mundo, y que tanto daño hacen en nuestros jóvenes, en nuestros familiares, en todos aquellos que pasan por algún momento así de oscuridad, para que la luz de Cristo a través de nuestra madre pueda llegar a todos ellos y a todas estas madres que están sufriendo, para que puedan vivir con esperanza como lo hizo nuestra madre María a los pies de la cruz. Ciertamente sufrió el dolor, la cruz, pero tuvo confianza y esperanza de que después de la cruz viene siempre la resurrección. Vivamos así con esperanza, vivamos este hermoso misterio de amor que el Señor nos regala. Podemos pensar también en estos dogmas o también aprender un poco más de ellos en relación a este misterio de la maternidad divina. Y es tan importante que gracias a este misterio podemos entender todo el resto de los dogmas marianos. Hablemos un poco de los dogmas marianos, entre ellos el del día de hoy es el más especial, el más importante, porque es a la luz de este dogma que entendemos el resto. Por ejemplo, el hecho de que María sea madre de Dios, por eso es que Dios la preservó a María de todo pecado, el pecado original desde su concepción. También así por esta maternidad divina es que María se conservó virgen, antes, durante y después del parto. Y también, finalmente, ella fue asunta a los cielos en cuerpo y alma al cielo por ser madre de Dios, madre de la vida. Y por tanto, ella no podía conocer el sepulcro, la corrupción del sepulcro. Queridos hermanos, en este nuevo año, te invito a que pongamos en las manos de Dios todos nuestros anhelos, propósitos, todo aquello que tenemos en nuestro corazón, sea un sueño, un viaje, sea un cambio en distintos aspectos de nuestra vida, que todo ello se realice según la voluntad de Dios. Y escuchando así la voz de María que nos dice, como le dijo a los siervos en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Que todo se realice, sí, estos sueños, estos anhelos, pero según el querer de Dios. Le damos esta gracia y eso lo hacemos de todo corazón en este día. Y que el Señor te bendiga abundantemente. Un feliz y bendecido año 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!